Corporación, Corporación Inmanente, Presencia Internacional en Medios Gracias amigos por estar con nosotros como cada semana el día de hoy aquí en su programa Caminos Sin Fronteras vamos a tocar un tema que se relaciona con eventos que pasaron aquí en nuestra ciudad de Puebla me estoy refiriendo al campeonato mundial de Taekwondo cuál es la razón por la que en esta ciudad se ha difundido tanto el Taekwondo por qué razón, habiendo otras artes marciales, estas han sido opacadas por qué no se les da igual importancia, son temas que vamos a tocar tenemos aquí en el estudio a dos invitados muy especiales tenemos al profesor Vicente Morales Santiago él es un profesor que se ha dedicado a difundir mucho un arte marcial bastante interesante que se llama Lima Lama y su hijo Alán Morales Martínez necesitamos primero conocer todos sus datos personales, sus medidas, pesos, etc. muy bien, pues bienvenidos, ya saben que es de su casa y cuando gusten aquí están bueno, este, a ver, en primer lugar, Vicente, ¿qué cinta eres? ¿qué grado tienes? ok, en primer lugar quiero darle las gracias por esta invitación y en especial a ti Juan Carlos ya sabes, te estimamos mucho, te queremos y gracias por la invitación y muy buenas tardes a todo el público y esperemos que lo que hablemos pues sea del completo grado de toda la gente tú no te preocupes, ahí, si no les gusta, ahí no se meten a la página ok, bien, este, yo soy una persona que nace en el Distrito Federal de 18 años me fui a Estados Unidos y ahí es a donde empecé a practicar Lima Lama me nace por un sueño y practicaba el box en ese entonces y las artes marciales llegaron para mí como un sueño de ser karateka o ser, este, un... y estamos hablando de qué años en el 72 es cuando estaba en auge Bruce Lee ajá, cuando Bruce Lee era en ese entonces el héroe de las películas se puede decir entonces en ese entonces llego a Baja California y ahí es a donde empiezo a practicar las artes marciales y sin darme cuenta pues empiezo una carrera que para mí fue como un juego y que nunca me imaginé que esto se convirtiera en una forma de vida para mí entonces yo lo agarré como un hobby llegando a Estados Unidos pues hay muchas cosas, muchas diversiones y traté de enfocarme un poco en el deporte para no salirme de la tangente y de esa manera fue como conozco Lima Lama y ahora empiezo a ir a Estados Unidos a Long Beach que en ese entonces era muy famoso ese torneo cada año donde se juntaban todos los artistas marciales y en especial Bruce Lee Chuck Norris ¿le pediste su autógrafo? pues la verdad es que cuando yo empecé nunca me imaginé tener tanta gente importante en ese entonces en Estados Unidos yo empecé como un juego y empecé a ir a esos torneos y la verdad es que cuando muere Bruce Lee me doy cuenta el auge que generan las artes marciales en ese entonces pues el karate se puede decir que estaba como en segundo término lo que predicaba más era el Kung Fu Judo y de que muere Bruce Lee empezamos a ver que las artes marciales empiezan su difusión y ahí es a donde se destaca y se desprende todo ya pero ¿qué grado tienes? ahorita en la actualidad ostento el séptimo grado por manos del creador de Lima Lama que desafortunadamente siempre habíamos elogiado el hecho de que un arte marcial tuviera a su propio creador y nos toca la mala suerte de que ahora el año pasado en febrero marzo y muere y pues nos quedamos ya solos prácticamente puros profesores de diferentes asociaciones de diferentes asociaciones y pues hoy tenemos que seguir trabajando fuerte y los que ahorita están se puede decir que queda como creador de Lima Lama es uno de los hijos del maestro Tino que se llama Ruditu y lo sé ahora si estamos hablando de que es el séptimo grado ¿cuántos grados tendría Lima Lama? Lima Lama ahorita es hasta décimo grado después del décimo grado hay un grado que nada más el maestro Tino es el único que pudo tenerlo y que ahora en la actualidad de uno de nosotros por ser un creador de esta aplicación ahora este ¿cuántos años llevas practicando Lima Lama? ¿cuántos años para sacar las cuentas de tu edad? 42 años llevo practicando decías que a los 18 saquen ustedes la cuenta muy bien en tu caso Dala ¿cuánto tiempo llevas practicando Lima Lama? bueno llevo practicando alrededor de 17 años dos años me he retirado por motivos de la escuela pero haciendo cuentas bien son 17 años ¿qué grado tienes? en ese momento tengo el tercer grado conocido a Lola en nuestro estilo tercer grado para los demás síndrome tercer grado ya este ahora ¿qué tiene de diferente o qué caracteriza a Lima Lama con relación a otras artes marciales? a ver en tu caso Alam ¿cuál es tu punto de vista? bueno haciendo en ese momento ya el comparativo del Taekwondo que fue lo más televisado en esta semana que terminó fue más que nada la diferencia más radical las patadas Taekwondo utiliza puras patadas muy poco muy poca técnica de golpeo con las manos sin embargo nosotros trabajamos piernas y manos sabemos trabajar también las articulaciones al igual que otros estilos como en este caso el Krav Maga el Judo que ya fueron mencionados también trabajamos lo que son desarmes trabajamos lo que son técnicas sobre las coyunturas también utilizamos llaves que muchas veces son asociadas con la lucha libre de una manera más natural no tan espectacular no tan mágica como no las disfrazan todas estas mercadotécnicas ok entonces ahora la característica que tiene por lo que estoy entendiendo que tiene el Himalama es que es más práctico es más práctico tengo la idea también de que el Kung Fu es como muy decir que o será porque tengo la imagen de Bruce Lee aquí creo que es el compadre de Vicente ok si tengo estás de acuerdo conmigo que el Himalama es más práctico y que el Kung Fu o a lo mejor otras artes marciales son digamos que más teatreras por llamarle de alguna manera ok vamos a hacer una pequeña diferencia aquí el Himalama se dedica o se enfoca al 100% de lo que es la defensa personal lo que realmente nosotros podemos vivir en la calle si alguien te quiere atacar y de qué manera te vas a defender sin hacer alarde de patadas y y gritos y gritos entonces puedes hacer inmovilizaciones y haciendo este tipo de cosas es lo más práctico lo más fácil en la calle y es algo que te va a llevar a a que tú ganes una pelea sin pelear y si hablamos como tú estabas diciendo de Kung Fu el verdadero Kung Fu tiene técnicas muy mortales sus entrenamientos son realmente tan fuertes que la mano puede ser una daga que se incrusta en el estómago y al jalar rompes si rompes todo te llevas una costilla lo que sea tus manos son tan poderosas en el Kung Fu que eso realmente en México no se vive no se hace porque los que practican realmente el Kung Fu ahora en la actualidad se ha comercializado mucho y hay maestros que utilizan realmente maromas de una forma u otra ya no es el verdadero Kung Fu ya ha perdido su esencia como todas las artes marciales desde el momento en que nosotros estamos enfocados como estilos de Karate dentro de nuestra escuela podemos decir que es un arte pero ya cuando vamos a una competencia entonces deja de ser un arte deja de ser una técnica competitiva que debe de estar al tú por tú con todas las artes marciales ya en tu caso tenía la idea de que Lima Lama es antes que nada el primer o la primera arte marcial totalmente occidental sí sí y no Lima Lama siendo un recuento por decirlo así un recuento de los años sí viene de una colonia occidental viene de una colonia americana pero pero también se fue influir se fue viendo se fue viendo influida por muchas otras artes marciales al grado en el que se decidió instaurarla completamente como un arte marcial y evitar todas las demás influencias al inicio se maneja mucho que era solamente para la realeza y para los guerreros de las islas polinesias después con la difusión que se empezó a dar por toda la migración que se dio debido a la invasión americana hacia todas las islas polinesias muchos de los que ahora llaman creadores o difusores primarios de Lima Lama empezaron a mezclarla con otras técnicas en el caso por ejemplo de Taipion que fue una de las bases del Taekwondo influyó demasiado para la creación del Taekwondo ahora también el Wushu también influyó para la creación del actual Kung Fu también con personas de las islas polinesias en este caso el príncipe de las islas polinesias en este caso Samoa el maestro Tino Tuyolo Sega fue el que instauró como tal Lima Lama dentro de Los Ángeles California vamos ya a nuestra primera pausa comercial y volvemos enseguida recuerden si gustan hacer algún comentario alguna aclaración estamos aquí nuestros teléfonos en cabina 01 222 242 67 87 y desde el extranjero llamenos al 01 52 222 242 67 87 o escríbanos sus comentarios a través de nuestra página muy bien volvemos enseguida corporación corporación inmanente corporación inmanente presencia internacional en medios marginoo 452 6 하 e 3 4 6 5 6 6